Santoro fue detenido el miércoles en la zona de Mingahuasú, Alto Paraná. El Ministerio Público los indica como activo participante del esquema de narcotráfico, liderado por el prófugo Sebastián Marcet. Santoro sería, según las sospechas, quien recibía los pagos por la venta de cocaína y posteriormente repartía estas ganancias entre todos los participantes del esquema, incluso que habría sido quien le proveía de los pasajes a Marcet para sus viajes al exterior, luego que la jueza Rosarito Montanía decretara la prisión preventiva de Santoro. Y lo remitiera al penal de San Pedro, su abogado reconoció el lazo comercial y de amistad con Marcet y otro de los procesados en el marco del operativo a ultranza. ¿Lo conoce al menos? El vínculo dentro del grado de participación dentro de un esquema de tráfico de drogas niega. ¿Le conoce? ¿Llegó a trabajar? ¿Llegó a ofrecerle pasaje y demás cosas? Sí. Incluso le llegó a hacer un pedido de parte de un sobrino que estaba en el exterior, como era jugador y como tenía cierta relación comercial-empresarial, pero nada así vinculado al narcotráfico o que pueda él transferir una propiedad a nombre de él o dinero, suma de dinero. ¿La amistad? ¿Tienen son amigos? Son amigos. El representante legal reconoció incluso un viaje entre Santoro, Marcet y Alberto Cove a Dubái. Manifestó que los pasajes los adquirieron de la agencia de viajes que le pertenece a la familia de Santoro. No, no, es que él le compró el pasaje. Él vende, la familia tiene una agencia de viajes, se dedica a eso de hace años. ¿Pero él fue el que le proporcionó? No, no, él no. Ellos adquirieron de la agencia de viajes. ¿Pero perteneciente a Santoro? A la familia, sí. Así mismo, dentro del trabajo lícito legal. ¿Y allí está el nexo principal, entonces? No es nexo principal, porque es una relación casual que uno hace. Yo puedo adquirir pasajes de cualquier agencia de viajes. Como eran conocidos amigos, adquirieron de la familia, de la agencia. ¿Y los tres viajaron juntos a Dubái? Sí, viajaron juntos. Así mismo es. ¿Hay fotografía de eso? No sé si hay fotografía, pero él no niega eso. No niega que tenga algún vínculo de amistad y que haya tenido alguna relación, pero comercial, dentro del comercio lícito. Santoro está imputado por comercialización ilícita de sustancias y asociación criminal por parte del fiscal Denny Young Park. Otra de las sospechas es que se encargaba de realizar transferencias a las cuentas habilitadas en el extranjero, entre otros, y con alta probabilidad en Estados Unidos, a favor de Sebastián Marcet, siempre por indicación del citado.